Enrique Pérez es astrónomo y trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. También padece una enfermedad, retinosis pigmentaria congénita, por la que ha ido perdiendo la vista progresivamente. Algo que no le ha impedido seguir dedicándose a la investigación y ahora, con el proyecto Astronomía Accesible, a la divulgación. La vista es muy importante, hoy en día es muy difícil relacionarse a la sociedad señal, pero que no te impide hacer ciencia y no te impide hacer astronomía tampoco. Y para divulgar se ha fijado en ese colectivo que, como él, no cuenta con este sentido. Así, desde Astronomía Accesible hacen hincapié en la divulgación de la astronomía entre las personas ciecas y de baja visión. Aunque yo toda mi carrera la he orientado a la investigación, pues empecé a divulgar y me he encontrado una acogida enorme, buenísima, porque prácticamente no hay nadie que haga lo mismo que hago yo, que es enseñar astronomía a la gente que no ve. Para llevar a la práctica todo esto, desarrollan talleres por toda la geografía española en los que la vista se sustituye por el oído y el tacto y se utilizan, como en este taller, semiesferas para poder observar las constelaciones del hemisferio norte. Divulgar es comunicar, y entonces hay que intentar adaptar la comunicación a todos. En una ciencia tan visual, por defecto, como es la astronomía, pues es un auténtico reto para un divulgador. Y de hecho, yo en este proyecto estoy aprendiendo muchísimo de Enrique, del proyecto y de cómo llegar a gente a la que normalmente no te pones en su piel. Una voz ejerce de guía a las manos de personas invidentes o de personas que por unos minutos se quedan a oscuras a través de un interesante viaje estelar. Unen las estrellas de una misma constelación. Cada vez que pienso en la osa mayor, en la estrella polar, pues ya sé la forma, pienso en las líneas de punto, pienso en las bolitas, en las más grandes que son más brillantes, en las más pequeñas que son menos brillantes, etc. Entonces, esto ha sido un antes y un después en mi concepto sobre la astronomía. Enrique y sus colaboradores en esta aventura ponen el universo en sus manos. Enrique es la estrella más brillante de toda la constelación.